Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo video mapa del canal y hoy venimos, pues bueno, a jugar con un operador que sinceramente, pues ayer empecé a jugarlo después de mucho tiempo y la verdad es que me gustó, no me acordaba ni que tenía la SMG que se la pusieron ya hace, ya hace tiempo, como digo, y bueno, estamos con Amaro en el mapa de Oregón, como bien estaréis viendo y la verdad es que es un operador que como he ido diciendo, lleva mucho tiempo sin utilizar y la verdad es que no me acordaba ni que le pusieron pues esa SMG, ¿no? SMG que, que bueno, por ejemplo, ahí podéis ver que el compañero de otro equipo ha chantado, ¿no? con esa SMG a la Nogro Vale, por lo dicho, vamos a ver qué podemos hacer con Amaro, me ha entrado nada de jugar Vale, amigo, tranquilo ¡No! ¡Otro, tío! Para aquí quito la SMG, tío, pero ¿qué ha pasado ahí? Ahí ha habido el apocalipsis o algo así, ¿qué ha pasado ahí? Tío, yo que sé Se pone a pinguear y está al sol, ¿sabes? Es que hemos muerto, hemos muerto muy rápido, ¿eh? Ay, qué malo que eres, amigo Me la ha amado Le falta, le falta Angel Light Light on the ship Nice, one more ¡Vamos, amigo! De algo, Angel Light ¡Vamos, pusea, pusea! ¡Sin miedo, coño, que estás le cargando! ¡Hostia! Ya no Se mata ¡Hostia, pelea de Pacos, tú! Bueno, lo dicho, me ha apetecido jugar con Amaro Vamos a jugar una partida con Amaro Y bueno, nada It's Angel Light, man It's Angel Light Tío, este Tío ¿Este pago? Es muy WTF, ¿eh? Es muy WTF este hombre, tío La ha amado, tú NT le pone NT NT Madre mía, al NT Se lo podía haber cargado El NT El NT se lo podía haber cargado La Valkyria Hace mil años, el NT Me cago en la hostia NT Joder, tío Pues bueno, no pasa nada Vamos a A ver si puedo meter Alguna ronda en ataque Por lo menos Nosotros vamos a seguir con Amaro Lo dicho Me han entrado ganas de jugar con ella Y vamos a jugar con Amaro Esta partida Voy a buscarme una skin guapa Para la ¡Wow! Esta es que tiene muchísimo tiempo Me la voy a poner por los recuerdos Nada más Y nada Vamos a darle caña al lecho Vale, a ver Están abajo En la bandería Y tienen un Un vigil Así que hay que llevar cuidado con eso Espero que no me estén haciendo Spampy Espero que no me estén haciendo Spampy Vale Yo creo que Le podríamos meter un rusio a esta gente ¿Eh? Yo creo Aunque no Vamos a controlar el temario Vamos a bromearles Ah, fíjate Nada, nada Imposible Imposible Está ahí en la puerta Se complica Se complica Eh, chavales Sí, sí, sí Se complica Se complica Yo creo que sí se complica Eh, chavales Yo creo que se complica esto Ahí son Un kitchen Vale Temos al vigil Aquí en él Vale Yo creo que deberíamos de possear por atrás Yo creo que va a ser lo mejor Va a ir con esa Sofía Chavales Yo creo que va a ser lo mejor Sí, sí, sí Voy a possear con la Sofía Voy a possear con la Sofía Yo creo que va a ser lo mejor ¡Bue, fofía! ¡Bue, hue! Vale, dice que a la izquierda Ah, pero que este pavo Vale, voy a ir para afilar el frag Vale, tengo al Yagra a mi izquierda Último tengo aquí Que buen armamento tiene esta operadora Menudo armamento tiene este personaje Es impresionante el armamento que tiene Tiene, recordemos que tiene La ametralladora esta Vale, que es la más mítica Por así decirlo, la que utiliza todo el mundo Y tiene también Otra que también es muy tocha Que es muy buena Pues no, pues se la quitaron No sé si alguien me lo puede decir Es que yo muchísimo tiempo sin cogerla Aparte de este arma Vale, Amaru también tenía como otro rifle de asalto No sé si tenía algún tipo de armamento Tipo alguna Alguna arma de Ico Podía ser que tendría Bueno, es la metralladora No sé, tío Pero yo creo Que había otro arma Tipo alguna Aujo, lo que sea Creo que tenía La Amaru No lo sé A lo mejor me estoy confundiendo Pero lo he dicho El armamento de este personaje es muy top Y encima con esta secundaria me vas a decir Lo siento por quedarme tan callado en la ronda Pero ya sabes que ahí necesitaba escuchar 100% Y lo hemos jugado perfecto Así que está bastante bien Lo he dicho ¿Vuelven a estar abajo? Vale, pues Vamos a ver que podemos hacer Lo he dicho Si no podemos pulsar por delante Puseamos por atrás Como hemos hecho en la anterior ronda Y ya le hemos metido una ronda en ataque Que es lo que más importa Muchas veces hablando con Caramelo Todo esto Lo hemos estado hablando y tal Y es que prácticamente Todos los mapas, tío Que hay en el R6 Son todos defensores Quiero decir Te calienta irte con un 1-2 Para la defensa ¿Sabes? Que Que otra cosa, por ejemplo ¿Sabes lo que te quiero decir? Que Quiero decir Que irte, por ejemplo Con un 1-2 En Oregón No es malo Que irte con un 1-2 En café Tampoco es malo ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque en defensa Es como Más fácil ¿Sabes? Y tienes más posibilidad De ganar las rondas ¿Sabes? Vale ¡Qué buena! Vale, vale Pues pusia, 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 pusia Pusia, pusia, pusia Pusia, pusia Pusia, pusia Pusia, pusia 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 Vale 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 Reponiendo cargamos Ah, voy a ir, 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 voy a ir Muy bien ¿Te ha dicho? ¿Qué? ¿Qué gente? ¿Qué gente en la escalera? Ahí lo había dicho Míralo Ahí va Ah, no, no Es un dron Otro ¿Qué? ¿Rotar a alguien? ¿Tipos irá para el pasillo? No creo, ¿no? Nah, escalera ¿On the stairs? ¿On the stairs? ¿Ester? Vigil on the stairs, guys ¿One is on site, o qué? Hay uno en el site, tú Joder Tenía que mirar las escaleras, tío Sabía que me iba a venir alguien por ahí, tío Qué putada It's on site, it's on site Vamos a ver Vamos a ver Te lo haces Y zumbi Zumbi Vale, está bien Está bien De todas formas Aunque ha sido cagada mía Aquí Tendría que estar mirando La escalera Todo el rato Literalmente ¿Sabes? Aquí ha sido cagada mía Pero bueno Da igual Nos vamos con un 1-2 Para la defensa Está muy bien Ahora en defensa Sé que es cierto Que no vamos a jugar más tranquilos ¿Vale? Van a ser niños Me gustan niños Y vamos Con qué jugamos, tío Yo creo que un Rook Molaría, ¿eh? Llevo tiempo Si no utilizar a Rook Sí, sí, sí Yo creo que un Rook Guay En esta cuenta también llevo tiempo Sin utilizarlo Sí, sí, sí Yo creo que un Rook Aquí va a venir muy bien Porque vamos a hacer Vamos a poder hacer piqueos Agresivos ¿Sabes? Haciendo un poquito de fastpique Y demás Y la verdad que eso está Muy pero que muy bien Vamos a ponerlo en este amuleto Super random Pero bueno Y nada Aquí viene lo bueno Lo dicho Hay muy pocos mapas Está mal Mirar Escalera de blanca Puede hacer algún piqueo agresivo Para oso De más ¿Sabes? Esta posición la hostia A mí me gusta mucho ¿Sabes? Pero bueno Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a ver qué podemos hacer Mira va De momento un pago Hay que hacer spam Y se la ha llevado Así que 4 vs 5 Hay que jugarla bien No la juguemos Como macacos Porque vamos a perder Literalmente Eso es Eso es lo que quería hacer Solamente quería hacer Hacer eso Solamente me quería Hacer un aquel Vale Tenemos una arriba No está en Madrid Todavía Lanzado un dron Enemigo de rastreo Está mal dejado Vale Está muy bien Está muy bien Como estamos Ahora amigo Nos va a venir Uno por escalera Lo más seguro De blancas No creo que vaya Por principal Y el otro Vamos a tener Tanto lo Va peleando Va peleando por el niño Incluso Me puede venir Ático O ventana doble Ahí lo tenemos Tenemos una ventana doble Ah niño Ah niño es niño Desde aquí Le puedo ver el niño Es que esta ventana Sí, 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 sí Vale Vamos a aguantar Vamos a aguantar Vale Lo que os he dicho Uno Si iba a querer colar Por niños Vale Porque lo tendrían Que tener droneado Lo que sea Y tenían que saber Que estaba limpio Eso No había nadie En esa bomba Así que uno 100% Iba a hacer Rappel Ahí Otro Y el otro Vale El segundo Que era el Leon En este caso O invertido Podría ser perfectamente O iba Ventana doble Que es donde ha ido O iba por escaleras Por abajo ¿Sabes? Quiero decir La ventana esta abajo Que está de Al lado de Blanca ¿Sabes? Pues esa ventana Iba a ir por ahí ¿Sabes? Y entrar tipo A pushear Tipo a los últimos 20 segundos De drone Así ¿Sabes? Lo ha jugado así Vamos a seguir jugando Con un tipo Con un Rook Con un Dock ¿Vale? Vas a jugar con Mirilla Me mola La verdad que tenía ganas De utilizar a estos personajes Porque Me permiten hacer Piqueos agresivos ¿Sabes? Como el que le hemos hecho Al As Por ejemplo ¿Sabes? Y un poco de facilidad A la hora de poder matar A una persona ¿Sabes? Porque una A-Cog Te da eso A distancia La A-Cog La A-Cog ¿Sabes lo que te quiero decir? Una A-Cog Y una A-O Va a ganar la A-Cog A distancia ¿Sabes? Por eso me gusta Pues piquear Hacer piqueos agresivos Muchos de vosotros Lo que me conectáis De hace ya bastante tiempo Sabréis de que Cuando me pongo Al Echo Al maestro Bueno al maestro antes Al Dock Al Rook Muchos de vosotros Sabéis de que Hacía típicos pizza Y soltaba un poco De prefer Y me iba para atrás Si me lo cargaba Perfecto Y si no pues nada Es lo que hay ¿Sabes? Vamos a colocar A esto aquí Y le da más caña Yo lo que quería Era eso tío Llevarme la quilesa ¿Sabes? Porque así nos quedábamos En tablas Justo ha pasado De que Uno más de nuestro equipo Ha matado a otro Así que nos hemos quedado 4 vs 3 Que eso está de puta madre ¿Sabes? Eso está de puta madre Así que muy bien Lo hemos jugado muy bien La verdad Hemos jugado muy bien Vale Vamos a Voy a hacer aquí Los típicos agujeros Simplemente porque yo que sé Vale Voy para atrás ahora Vale El mute ya está aquí Aunque me molaría coger a mí Esta posición Que ya sabes que a mí Se me da bien esto Esta posición Se me da bastante bien ¿Vigilancia enemiga iniciada? El tiempo cuenta ¿Le han detectado? ¿Dispositivo listo? ¿Vigilad la puerta? Vale Vale Nos vamos para atrás El enemigo ha encontrado una bomba Llegamos a ese Hacemos eso chavales Y que os agresivos Eso es Claro que sí Let's go Que bien jugado Tío es lo que os digo Este mapa es muy defensivo ¿Sabes? Como Café de este y esqui Como consulado Como banco Son mapas muy defensivos Son mapas Que te sale rentable Si empiezas en el bando atacante A acabar con un 1-2 Para los enemigos ¿Sabes? Para los del otro equipo Y tú te vayas a la defensa Con un 1-2 en el marcador Que por ejemplo Irte yo que sé Un 2-1 Por ejemplo Un 2-1 ¿Sabes? Porque se puede complicar En defensa Cualquier cosa Porque como ellos Sepan atacar bien Ahí estás jodido ¿Sabes? Pero lo habéis hecho Este mapa es súper defensivo Lo estamos jugando De puta madre Las cosas como son Y la verdad Que está saliendo perfecto Como me mola Tío Como me mola De vez en cuando Ponerme y gustarme un poquito Con lo que es el tema De la saco Encima la mp5 Que es un arma tremenda A mi me encanta Personalmente Un arma que tiene Muy buena cadencia Un arma que tiene Muy bien Prácticamente Si la sabes controlar No tiene ningún tipo De recoil ¿Vale? No sé Me flipa Sabes Me flipa Más lo mismo Me pasaba con Con el arma De eco Sabes Con el tema De la cojote Es impresionante Son armas Yo que Yo tío Me gusta gustarme Con esas armas Me gusta gustarme Me gusta hacer piqueos Agresivos Me gusta Yo que sé Hacer varios Fast pique Y asomarme Y matar a un pavo Sabes lo que te quiere decir Que eso Sabes Nuestro traje Y es eso Tío Quedan 10 segundos Me olvida Siempre con el arma Voy a poner Voy a comunicar Y voy a chapar Es fuerte La violencia De las bombas Y los hostiles Y el puto juego Ya me iba a trolear Vale Vamos a reforzar Eso Nunca he hecho esto Nunca lo he dicho Pero bueno Vamos a probarlo Porque no Son cuatro Así que nada Vale La cosa sería 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 El forfía El forfía El feliz De hecho Me va a decir Que no lo tiene Bueno Me va a decir Que no lo tiene Pues nos vamos A quedar aquí Vale Que lo van a pusear Por atrás Supongo Si no vienen Ya por aquí Vamos a pusear Por atrás Si El enemigo Ha encontrado No Pero si le pega A cabeza What Le pega a cabeza No chavales Pero eso Que timada Es colgado Pero eso Que timada Es Si le pega En la cabeza Pues nada Pues si Comentar La puta cabeza No ha muerto Eso es Chavales Pues nada Nos hemos gustado En esta partida Nos hemos gustado Tanto con Amaru Con Rook Con esa saco Está bastante En ese Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis Que un like Una suscripción Gracias por tanto Apoyo siempre Y nos vemos En el próximo Video directo Un placer Como siempre Sorteo aquí Abajo la descripción Y nos vemos En el próximo Vídeo Adiós